¿Cómo estáis? ¿Estáis confiados? Tranquilo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo siempre es nuestro consiguiar, Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal ha sido un encuentro con Silvia Rodolfo? Silvia, por favor. ¿Cómo ha visto a Daniel hoy? ¿Cómo ha visto a Daniel hoy, Rodolfo? Es que no la volteéis, macho. ¿Y sobre todo? Como pueden comprobar ustedes, están ahora mismo saliendo justamente de esta corte provincial. Silvia, buenas tardes. ¿Cómo ha visto a su hijo? ¿Y cómo se encuentra usted? Estáis confiados. Dejadme pasar, por favor. ¿Estáis confiados, Silvia? ¿No supose la absolución, Silvia? Aquí nadie ha ganado, todo el mundo ha perdido. Gracias. ¡Gracias! Gracias.